¡Vamos chicos! ¡Vamos por allá! ¡Vamos chicos! ¡Venga, activos! ¡Quizamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos René! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos René! ¡Vámonos! Grande Moreno, grande, grande. Vamos chicos, vamos Nico. Chica Verde. Vamos padre, vamos Moreno, vamos Janine, vamos Janine. Sigo, sigo, sigo. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Vienes, vienes, vienes. V-V-V-V-. V-V-V-V-V-V. ¡Vamos! Vuelve bien, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Falta, salta! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! Ahí va el gol. Ahí va el gol. ¡Vamos Verlín! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Grande, grande! ¡Venga, Zanid! ¡Venga, Zanid! ¡Venga, Zanid! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscribete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuera! 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 Gracias. 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 sin ningún toque pero salió eh pero salió arriba de todo profundo salió profundo pero salió de agua que salió ahi vale no salió 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 ¡Venga, Nasti! ¡Nasti! ¡Venga, Nasti! ¡Ya está, ya, ya está! ¡Venga, Nasti! 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 ¡Para que nos lo llevamos!